Lente Regional, noticias y opinión. Quiero comentarles que el día de hoy, jueves 23, el día viernes 24 y el sábado 25, en el marco de nuestro proyecto que en el departamento del Caquetá se ejecuta en nuestra administración con usted, hacemos más por el Caquetá, nuestro proyecto que es ejecutado con recursos del sistema general de regalías, el proyecto denominado implementación y validación de modelos alternativos de producción ganadera en el departamento del Caquetá, el cual el día de hoy tiene unos componentes de investigación, entonces en el marco de nuestro proyecto de investigación, en el componente se desarrolla el Seminario Internacional de Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, el día de hoy contaremos componentes internacionales, de igual manera tenemos ponentes nacionales y por supuesto ponentes locales, tenemos ponentes, vienen de Kenia, vienen de México, de Perú, en el cual se busca realmente establecer algunos modelos alternativos, los cuales nos den una posible solución a todo el tema digamos que tenemos en este momento con nuestra ganadería en el tema de la deforestación. ¿A quién va dirigido este Seminario Internacional? El Seminario va dirigido a todo el sector digamos productivo, a todo nuestro sector ganadero, a las instituciones académicas, a todo digamos el tema de estudiantes, a todas nuestras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Qué se busca con este Seminario Internacional? Se busca realmente establecer un modelo de ganadería sostenible y con una responsabilidad ambiental para nuestro departamento del Caquetá. ¿Cuánto tiempo va a durar este Seminario? El Seminario se va a desarrollar el día, entre los días 23, 24 y 25 de noviembre. Muchas gracias a la doctora Lorena Rodríguez, Secretaría de Agricultura del Departamento del Caquetá, quien da a conocer sobre la realización de este Seminario Internacional acá en la ciudad de Florencia. Soy yo Martín, informando para la Interregional, Noticias y Opinión. Caquetá realiza del 24 al 26 de noviembre el mejor encuentro artístico musical del sur del país. Julio, 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 hay Julio de mi amor. Vigésimo sexto Festival de Música Andina y Campesina, El Colono de Oro. Polideportivo Barrio La Estrella, deleítese con agrupaciones campesinas, duetos vocales y solistas, instrumentales, festival de música andina y campesina, El Colono de Oro. Del 24 al 26 de noviembre, invita Gobernación del Caquetá e Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo, ICDT, un evento concertado con el Ministerio de Cultura.